Tan difícil no es el trabajo en sí mismo, que evidentemente es un trabajo al que hay que dedicar un tiempo, una exigencia, una responsabilidad, un compromiso. Es más el gestionar el hecho de que no tengas trabajo. Marta Etura, Irene Escolar, bienvenidas a Y tú que miras. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Que estáis de estreno en un pedazo de serie que se llama Las largas sombras. Está en Disney Plus y nos ha dejado locos a todos. Teresa y Candela. ¿Y esta? Mati, no era del grupo. Desapareció durante mi viaje de fin de curso. Seis mujeres de una edad ya bien, menos tu papel, son todas mayores de 40 años, que está muy bien, yo lo reivindico muchísimo. Y creo que eso ha sentado un precedente, me parece. Yo no había visto nada igual, no sé si me había perdido algo, pero yo no había visto un elenco así, una formación así de actrices y bueno, es un regalo supongo. Un regalo, un regalo, un regalo, todos los personajes, la historia, la directora, Clara Roquet, que ha sido una magia. Ha sido todo mágico, unos productores que apoyaban el proyecto, el proceso, la manera de crear, luego Disney Plus que ha acompañado. Que nos ha cuidado mucho también, que ha entendido toda la serie, sobre todo el proceso, yo creo que hay que se ponen a hablar del proceso porque ha sido un proceso muy diferente a todo y que sí que venía sostenido desde producción para que, claro, ha dado mucha, mucha importancia al trabajo actoral. Incluso si había momentos en el set que aquello no estaba funcionando por lo que fuera o bien porque había que reescribir algo porque la escena no estaba funcionando o nosotras no acabábamos de entender el tono, lo que fuera, se paraba, se paraba sin ningún problema, se repensaban las cosas para poder hacerlas bien, ¿no? Entonces ha habido mucha escucha y yo creo que eso es lo importante. Es que Clara tiene una capacidad de escucha maravillosa y esta cosa de haber salido. Eso dice, toda la gente que rueda con ella lo dice. Sí, entonces en el proceso de ensayos el previo al rodaje generó un ambiente y un lugar de confianza, de comodidad, donde cada uno podía, te sentías libre de aportar, de crear y se formó un proceso creativo vivo en ese previo y a lo largo del rodaje también. Y eso es algo un poco habitual desde ese lugar tan de escucha y tan humano y tan de creer que, lo que yo creo también, que un trabajo de equipo suma, aporta, ¿no? Y ahí ha sido clave. Bueno, este ha sido el último proyecto, vendrán más, claro. Vosotras tenéis una carrera larga, pero quiero saber cuándo fue la primera vez que os reconocieron por la calle después de una aparición en pantalla. Y si recordáis ese momento, si lo tenéis en la cabeza. Pues yo no, para nada. No, no. No, yo tampoco. Yo sé, segurísimo, porque yo no he hecho tanta tele a mí por Juana la loca. Sí que sé que fue porque era como, yo creo que era lo primero de tele que hacía. Y luego, una cosa muy graciosa, que es por un cameo que hago en Paquita Salas, divertidísimo y maravilloso, que me encantó hacer, y que por eso un montón de gente, pero que vamos, que salgo en un capítulo un poco, ¿sabes? Y yo creo que es por lo que más... Por eso es que fuera eso. Sí, sí, sí. No, no, genial, genial. A mí me encanta y aparte me encanta poder jugar ahí un montón. Poder hacer eso. Sí, sí, mucho. ¿Y tú no te acuerdas? No, la primera vez así que no. No, la verdad es que no. ¿Hay algo en el audiovisual, en la tele, que no os perdiérais de niñas? ¿Erais niñas audiovisuales? Jesús, yo cuando era niña me encantó el lute, me impresionó mucho el lute. ¿El lute? El lute, brigada central. ¿Qué veía yo? El lute, brigada central. ¿Pero de niña? Yo punky bruster. Bueno, a ver, pequeña, ¿de qué edad estamos hablando? Sí, pequeña, hombre, yo digo la tele infantil. Claro, yo veía punky bruster a full, o sea, me encantaba. La tele infantil. Es que, ¿qué es pequeña para ti? Pequeña son ocho años. Bueno, yo el lute lo veía con diez o así, brigada central y chicas de hoy en día. Yo de pequeña a pequeña, los dibujos animados, yo es que como soy de San Sebastián, nosotros veíamos la tele francesa, entonces yo veía Le Club de Goté. Ah, mira qué bonito. Que Le Club de Goté era genial, porque era genial, ella era genial, y luego tenían un montón de dibujos animados japoneses. Cuando aquí estábamos en Barrio Sésamo, allí ya estaban en otro lugar. Claro, claro, claro. Entonces veíamos mucho en la tele francesa, sí. Una serie en la que os quedaríais a vivir, ¿la tenéis en la cabeza? En las que la ves que... The White Lotus. Ay, sí. Me quedaría a vivir en The White Lotus. Sí, yo también me quedaría a vivir en The White Lotus. Y el Mad Men también. Sí, iba a decir, estaba entre Mad Men y White Lotus. Ay, The White Lotus, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, la que acabáis de hacer también es un lugar, ya al final, es un buen lugar para vivir. Sí, es un lugar mejor. Es un lugar mejor. Es un lugar más de Madrid también. Ah, sí, sí, sí. Muy divertido. Todas estas fiestas. Oye, ¿y hay algo en la pantalla que os llevara a decir, que la mirarais y os llevara a decir, yo eso lo sé hacer, lo quiero hacer, lo puedo hacer? Algo que fuera un referente, un estímulo. Para mí un estímulo muy bestia es cada vez que veo a Emma Stone trabajar. Desde siempre, desde sus comedias, las comedias que hacía al principio, me parecía que tenía algo bestial esta tía, como de comedia física siempre. Yo decía, oye, me gustaría poder hacer eso. Pero bueno, pero digo de cuando tú, antes de empezar, y bueno, claro, es que tú empezaste muy joven. Bueno, bueno, es lo que me ha venido ahora como de alguien que sí realmente, porque es verdad, que más tú, además yo empecé, yo creo que somos de la misma edad, y yo empecé a verla, y Adamie empezó a trabajar muy jovencita, ¿no? Entonces yo iba siguiendo sus pelis, que ella era bastante joven, y decía, esta tía es buenísima, es que es muy fina en comedia. Eso te inspiraba. Sí, y luego ya ha ido siguiendo su carrera, y sí, es una tía que me gusta mucho. ¿La conoces? No. No. Ya me gustaría. Hay algo que en la televisión así, Gerard. Yo me acuerdo cuando era adolescente que iba siempre al cine, o sea, yo creo que iba al cine como cuatro o cinco días por semana. Y tengo recuerdos de trabajos que me impactaron, como por ejemplo, me acuerdo cuando vi El Piano, que me impactó mucho esa película, esa interpretación. Y luego, también, en Meryl Streep, cada vez que la veo, me vuela la cabeza. Es que no tiene un papel malo. Es que incluso pelis más flojas, ella las levanta. Sí, que a mí me pasaba más con hombres. A mí me dio una época, siendo bastante joven, que me dio por el Pacino, y otra época que me dio por Philip Seymour Hoffman. Fíjate, y yo quería hacer esos personajes, no los de las chicas, yo quería hacer esos. Por eso, en este personaje de Las largas sombras de Paula, para mí había algo mucho más masculino, mucho más en los personajes de tíos que yo había visto, tipo Sérpico, que me marcó mucho esa peli en su momento. Y no sé por qué me daba por ahí. Eran personajes tan complejos, tan divertidos, tan diferentes a los de las mujeres, cumplían un rol tan mucho más poderoso. Sí, y que yo quería ser ellos. Qué gracia. ¿Vosotras sois espectadoras compulsivas? ¿Veis mucho visual? Sí. Sí. ¿Y tele de todo tipo también? Sí. Yo tele menos. Yo soy más cinefila. Yo soy más de... más me gusta mucho ir a cine. Y de cine. Sí, yo también. Porque me parece una experiencia mágica. ¿Y sabríais decirme lo último que habéis visto en el cine? Yo lo último que he visto en el cine, la de pobres criaturas. Yo la quimera. Ay, mira, hasta lo menos. Es maravillosa. Tenéis que ir a ver... Siempre nos queda la mañana, la italiana. Ah. Que es una maravilla. Y tenéis que ir a ver un documental de film... que estará en filming, pero que ahora está en el cine, que es Auge y Caída de John Galeano. Oh, que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Así, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver ese documento. Sí, es que es maravilloso. ¿Hay algo de lo que habéis hecho que de pronto no haya salido como esperárais y sea una espina clavada? ¿Tenéis algo así en vuestro... en vuestra trayectoria de eso? A mí, por ejemplo, yo he rodado dos veces con Campanella, en dos series maravillosas. Y son series que yo creo que no tuvieron el lugar aquí, en España, porque fuera así. Allí en Argentina, sí. Y en Sudamérica y en México. ¿Qué serie será? Una era Vientos de Agua. Vientos de Agua, que era maravillosa. Sí, pero aquí no cuajó. No cuajó porque cuando llegó Vientos de Agua era una serie que era cine. Y llegó en un momento donde aquí la tele era muy distinta. O sea, ahora, si llega a llegar ahora, sí que hubiese funcionado. Porque ahora las plataformas... Las plataformas lo acogen. Sí, ¿no? Y la gente de cine hace series o son incluso como esta serie nuestra. Podía ser una película en capítulos perfectamente. Pero en ese momento todavía seguíamos en Médico de Familia. Como unas series, Hospital Central, unas series que nada tenían que ver con el poderío que tenía Vientos de Agua a todos los niveles. A nivel historia, fotografía, personajes, todo, ¿no? Y a mí me dio mucha pena porque no tuvo el lugar que se merecía esa serie. Y me dio mucha pena también por él porque él es un entusiasta, un apasionado. Él se deja el alma en todo lo que hace y era una serie que se merecía tener un reconocimiento y que no lo tuvo. Y ahora también acabo de estrenar los enviados, que también están muy, muy bien. Y también como que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Ahora, claro, hay tanto, tanto en las plataformas que o lo promocionas mucho o se... o desaparece. Se pierde entre tanto. ¿Y tú? Pues no te sabría decir. Estaba pensando y no lo sé. Sí. No tiene... Ah, bueno. Igual no hay nada que te haya salido mal. No, no, no. Muchas cosas... Ah, ha salido mal. Vale, déjame pensar. No, o que realmente confiaras mucho en eso. O que sepa mal que no tuviera la repercusión. O que fuera un proyecto fallido. Que esto nos pasa muchas veces. Algo a lo que tú le visual que queréis. ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿Lo tendríais? ¿Pero para dirigir nosotras? No, no. Hombre, para interpretarlo. Bueno, o para dirigirlo. Me da igual si os veis con poderío para dirigirlo. Para dirigirlo, claro. El proyecto que queréis hacer. Ahora mismo. Yo es que no tengo un proyecto así entero, ¿no? De decir, bueno, pues haría esto. Tengo mucha gente con la que me apetece trabajar. Pero así un proyecto decir... Hombre, y hay muchos temas que me parecen fascinantes, que me parece que se han tratado poco. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo lo que sucede en esta serie, que se habla sobre las conductas humanas, sobre las emociones, sobre la gestión de las emociones. Creo que es un mundo muy importante, bastante desconocido. Y me encantaría que alguien fuera capaz de hacer una película con la importancia... Bueno, poner el foco en lo importante que es el afecto en la infancia. Y la enseñanza de manejar las emociones. Eso es verdad. ¿Y tú? A mí igual me apetecería hacer algo un poco más loco. Como igual más divertido, más de construcción de algo así muy diferente. Tipo un poco lo que han hecho Yorgos, Lantimos y Enmastón, Pobres Criaturas. Eso es lo que realmente me apetecería hacer ahora. Bueno, claro, es que eso está... Está a puntar alto, pero tú has hecho un papel en blanco y yo dije, pues vámonos. Eso está muy bien. ¿Vosotras sufrís la incertidumbre profesional o ya no? Sí. Y tanto, mucho. Sí, sí. ¿Sí? Todavía tenéis como miedo a... Sí, sí. Esta profesión yo creo que de la incertidumbre se liberan dos... Pero pese a que ya estáis consolidadas. Pero vamos, que eso no es real, ¿eh? ¿Eso es verdad? No. No, no. Yo creo que no, que no es muy verdad. Se habla mucho como le parecen muchas cosas y a veces tengo la contradicción de decir, pero es que esto tampoco es tan real, ¿no? Hay mucha cosa de paráfona. Pero luego en la profesión, por ejemplo, es bastante más compleja. Se ha pasado mucho tiempo sin trabajar. No hay tantos grandes personajes. Pero sí que somos muy afortunadas. O sea, yo creo que somos grandes afortunadas en esta profesión de haber tenido una carrera donde hemos trabajado además en todo, ¿no? Cine, televisión, tal, con buenos personajes. Pero la incertidumbre, o sea, esta cosa de saber que vas a tener el año que viene el trabajo y el siguiente trabajo, eso no existe en esta profesión. O sea, existe para dos. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí. Y yo estaba hablando de personas que nos va bien. No. O sea, sé de la incertidumbre en general, pero pensaba que... No, 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 no. Que vosotras sí. Y creo que es importante decirlo. Porque hay mucha gente joven y mucha gente que se dedica a esto que hace una proyección... Yo también lo creo. Una proyección muy poco real sobre lo que es esta profesión de verdad. Se venden mucho las alfombras, los vestidos, las fotos, la cosa de para afuera, de que es como por un rato somos como un poco... Y yo digo, pero es que luego... Es que la alfombra y el foco es un 0,5% de tu curro y realmente es una parte del trabajo que poco tiene que ver con la vocación de ser actor. Porque yo creo que lo que nos gusta a los actores es adentrarnos en las... Claro, es tener un compromiso con lo que estás contando, un compromiso con entrar en las entrañas de un personaje para contarlo con verdad y ser capaz de movilizar emociones y de movilizar diálogos y reflexiones. Y esta parte del glamour y de la alfombra es un 0,5% y no es nuestro trabajo realmente. No, y tampoco refleja la realidad, quiero decir. No necesariamente, porque estés ahí o... En un momento de mucha exposición no significa que... De hecho a mí me pasa mucho esta cosa de... Bueno, no paras, ¿no? Y yo digo, no es verdad, qué imagen se vea de fuera a los demás y qué poco real, ¿no? Qué pena, porque igual esta persona está haciendo una comparación con algo que no es real y qué mierda. Pero es muy importante esto que decís, lanzar ese mensaje hacia el resto. Y que las actrices jóvenes o que la gente que se quiera dedicar entienda que esto es un oficio. Que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que madrugar. Yo cuando... Pero es un oficio muy duro, mucho... Y un nivel de compromiso y de disciplina muy grande. Yo me acuerdo siempre cuando yo entré en la escuela de Cristina Rota que había unos 350 alumnos en primero y de esos 350 alumnos acabamos siendo 36. O sea, fíjate la... Fíjate. La limpia. Porque realmente de esos 350, pues prácticamente la mitad realmente no quieren ser actores. O sea, lo que es ser actor. Quieren ser actor desde en su imaginario del famoso, el que le va bien, el que gana dinero, el que... No, o sea, ser actor es currar y currar. Son jornadas, los rodajes son jornadas de 12, 14 horas, madrugones, trabajar de noche, de día. A ver, que tampoco es picar piedra porque nos gusta y nos apasiona. Pero es un trabajo duro y que te tiene que gustar mucho. Yo creo que no es... Y fíjate, no creo que lo tan difícil no es el trabajo en sí mismo, que evidentemente pues es un trabajo al que hay que dedicar un tiempo, una exigencia, una responsabilidad, un compromiso. Es más el gestionar el hecho de que no tengas trabajo. Que eso es lo que es realmente difícil. Claro, claro. Que no pasen otros trabajos. Exacto, que puede, no, porque puede ser agotador no gustarte o estar... Evidentemente nosotros tenemos la parte que es algo vocacional, pero la suerte es poder ir a rodar 12 horas todos los días. Yo de verdad, vamos, firmaría porque fuera eso. O sea, no es el ir a rodar a mí, o ir a hacer una función. Es duro el tiempo que estás, es una exigencia, vale, sí. Pero vamos, no más duro que otros trabajos. Entonces, entiéndeme, es más difícil estar en la incertidumbre y de tener que reinventarte. Es decir, si tú quieres crecer, ir hacia otros sitios, muchas veces también te tienes que buscar tú por dónde ir. Os voy a dar cuatro opciones y tenéis que elegir una relacionadas con la tele. Una es participar en Supervivientes B, la otra es que una expareja vuestra acude a un programa de tele a contar cómo fue vuestra vida en común. Dios mío, qué horror. La tercera es actuar en una peli horrorosa con un guión horroroso con los actores que detestáis y la cuarta es sentaros y esperar la muerte en una culeta. Madre mía, qué opciones más terribles. Yo me voy a Supervivientes B. Yo también, sin duda. Ay, a la aventura, a ver si sobrevivo. Somos muy supervivientes, o sea que nos iría bien. Bueno, Marta Etura, Irene Escolar, ha sido un placer. Que vaya fenomenal lo que le queda de vida, que va a ser muchas las largas hondras en Disney Plus y estaremos atentas a vuestras novedades. Gracias. A ti. Gracias.